Nati, Natascha y yo estaremos cantando No me acuerdo, espérenla el primero, por favor, de junio, en todas las plataformas, búsquenlo, ok, búsquenlo, pídanlo, este, compártanlo, vean el video. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, fue el mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como una técnica. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, fue el mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina.